Ejercicio 10. El sonido más débil que se puede percibir tiene una amplitud de presión de igual a 2 por 10 al menos 5 N sobre metro cuadrado, o sea pascal, y el más fuerte sin que cause dolor tiene una amplitud de presión de 20 pascales aproximadamente. En cada caso determinar la intensidad del sonido en watts sobre metro cuadrado y en decibeles. Después la amplitud de desplazamiento de las moléculas de aire si la frecuencia de 500 Hz suponga la densidad del aire es 1,29 kg sobre metro cúbico y la velocidad del sonido es 3,45 m sobre segundo. Y bueno, acá el enunciado por 100 en cuanto a cuentas es reemplazar ahí y ya está, básicamente. Así que son dos renglones. Pero quiero poner énfasis en cuál es el chiste de hacer esto, porque esto que está acá no trae información nueva técnicamente, simplemente es hacer más cómoda la información de la intensidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Esto que está acá, lo que se dice en nivel de intensidad sonora, a ver si lo ven como NIS, acá le pusieron beta, no sé por qué. Pero bueno, I0 es lo mínimo perceptible, ¿está bien? En cuanto a intensidad sonora. Y fíjense, ¿cuál es el propósito de los decibeles? ¿Está bien? Acá tengo una lista que me charreé del campus, básicamente, de más o menos la intensidad de los sonidos expresada en decibeles de X cosas. ¿Está bien? Ahora, fíjense la diferencia entre esto y esto. Entre una biblioteca y una conversación suave. O sea, dos cosas relativamente silenciosas, ¿no? Voy a pasar esa diferencia a intensidad. ¿Está bien? Sería despejando de acá. También tengan en cuenta que esa fórmula, en realidad, esto debería decir 10 decibeles acá. I sobre I0, ¿está bien? Así que si despejo I de acá, me va a terminar dando, básicamente, nivel de intensidad sonora sobre 10 decibeles. El logaritmo pasa del otro lado como una potencia de 10. Sería 10 a la de esto, por I0. ¿Está bien? O sea, esto sería algo así. Esto es un exponente. Buenísimo. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Si yo pongo una biblioteca. Acá la intensidad va a ser nivel de intensidad sonora sobre 10. O sea, va a ser 10 al cubo, porque me queda 30 de 10. 10 al cubo por I0. ¿Está bien? Y conversación suave va a ser I10 a la 4 por I0. ¿Está bien? Ahora, fijémonos esto que está acá. Un taladro neumático. ¿Está bien? Misma lógica, me va a terminar dando 130 dividido 10. Me va a dar 10 a la 13 por I0. Y los disparos... Me termina dando 10 a la 14 por I0. ¿Está bien? Así que, fíjense la diferencia entre esto y esto. Y la diferencia entre esto y esto. ¿Está bien? Básicamente por esto surge la necesidad de usar decibeles. Porque hablar de diferencias en intensidades directamente en watts sobre metro cuadrado. No me dice absolutamente una goma. ¿Está bien? Porque, fíjense qué diferencia hay entre esto y esto. Es 10... ¿Cuánto es 10 a la 4? 10.000. 10.000 y otras 1.000. O sea que hay, básicamente, 9.000. ¿Está bien? Hay 9.000 watts sobre metro cuadrado de diferencia. En realidad, multiplicado por esto. ¿Está bien? Pero bueno. O sea, es el mismo factor para todos, por eso no lo estoy considerando. Ahora, esa diferencia que hay entre esos dos, no es la misma diferencia que acá. ¿Está bien? O sea, no es una escala lineal. O sea, no es útil pensar en el sonido como una escala lineal. ¿Está bien? Porque la diferencia en cuanto a intensidad entre cosas silenciosas, llámese biblioteca de conversación suave, es nada que ver a tal abril de disparos. ¿Está bien? En cambio, si lo pasamos a una escala logarítmica, ¿está bien? En los cuales las diferencias chiquitas no tienen relevancia, si las magnitudes son grandes, ahí sí tiene sentido. ¿Está bien? Porque podemos hablar de una diferencia de 10 decibeles en ambos casos. ¿Está bien? Cuando la diferencia en W sobre metro cuadrado entre esto y esto es recontra, nada que ver a la diferencia en W sobre metro cuadrado de esto. ¿Está bien? Pero fíjense lo lindo que queda, básicamente. Se puede pensar lineal si lo pensamos solamente desde el punto de vista de decibeles. ¿Está bien? Si no, no. Es para trabajar con números más cómodos, básicamente. ¿Está bien? Bueno, así que dicho esto, vamos a resolver lo que pide el enunciado. ¿Qué me pedía? La intensidad de sonido de W sobre metro cuadrado y en decibeles. Ok, para dos situaciones. Para una amplitud de presión de 2 por 10 a la menos 5 pascal. Y para otra que es 20 pascal. ¿Está bien? Bueno, recordando que la intensidad se puede calcular así. Vamos a hacerlo para los dos casos. ¿Está bien? Bueno, entonces esto sería 2 por 10 a la menos 5 pascales al cuadrado sobre la velocidad que es 3,45 metros sobre segundo a todo el enunciado. 1,29 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está bien? Acá va a haber un quilombo de unidades. Recordemos que pascal es lo mismo que newton sobre metro cuadrado. Y newton, a su vez, la relación con el joule es así. Así que newton lo puede escribir como joule sobre metro. O sea que esto es lo mismo que joule sobre metro cúbico. ¿Está bien? Que creo que esa va a ser más útil porque voy a necesitar encontrar watts acá. Y watts es joule sobre segundo. ¿Está bien? Así que veamos. Esto me quería pascal cuadrado, que es lo mismo que joule cuadrado. Sobre metro sexta, básicamente, por segundo metro cúbico sobre metro kilogramos. Ok. Entonces esto se me va con esto. Me queda el cubo. Se me queda joule cuadrado sobre metro cuarta sobre kilogramos. Voy a descomponer... Me comí un segundo, ¿no? Sí, acá. Voy a descomponer uno solo de los joules. Que me queda joule por newton metro. Voy a escribir esto. Y acá este metro cuarta lo voy a escribir como metro cuadrado por metro cuadrado. Se ve que me queda así. ¿Está bien? Así que... Eh... No. Metro cubo por metro me gustó más. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... Pienso. ¿No me puedo inventar un newton acá? No. Estaría bueno que este estuviese el cuadrado. A ver por qué esto me está dando. Claro. Acá, acá, acá. Si yo paso joules a watts, puedo decir que watt es joules sobre segundo, ¿no? Así que joules lo puedo pensar como watt segundo. ¿Está bien? Así que voy a hacer eso. Escribo esto como watt segundo. Así me queda watt por newton metro sobre metro cubo por metro kilogramos por segundo cuadrado. Así que acá, básicamente, tengo newton. ¿Está bien? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. O sea, la inversa de newton tengo. Que se me cancela esto con esto. Y esto se me cancela con esto. Y me queda watt sobre metro cuadrado. Así que cierran las magnitudes. ¿Está bien? Un kilómetro de unidades, pero bueno. Cerrar, cierro. Así que las unidades van a ser watts sobre metro cuadrado. Que está bien. Esa es la idea. Y el valor va a ser... 2, 10 a la menos, 5 al cuadrado. Dividido 3, 45 por 1,29. ¿Está bien? Que me queda 8,99 por 10 a la menos 13. ¿Está bien? Ojo con esto. Porque este número generalmente van a tomar como implícito, por eso lo anoté acá, que va a ser esto. ¿Está bien? 1 por 10 a la menos 12. ¿Está bien? Pero bueno, en este caso voy a usar este valor que está acá como el I0. ¿Está bien? Porque el I0, que aparece en la fórmula del decibel, del nivel intensidad sonora debería decir, es precisamente la intensidad más chica que podemos percibir. ¿Está bien? La intensidad de sonido más débil que podemos percibir. ¿Está bien? Así que esto es lo que voy a usar como I0. ¿Está bien? Porque viene definido así, literalmente I0. Bueno, que en general se toma 1 por 10 a la menos 12, pero bueno, acá es 8,99 por 10 a la menos 13. Entonces, a lo que voy es que cuando hagamos esta cuenta, el nivel de intensidad sonora, que era 10 por 10 decibeles, por el logaritmo de I sobre I0. Hay que interpretar que el resultado que nos dio acá es el I0, así que esto que está acá me va a dar 1. Logaritmo de 1 es 0. Así que es 0 decibeles. ¿Está bien? 0 decibeles es precisamente el sonido más débil perceptible. ¿Está bien? Por debajo de eso no escuchamos nada en teoría. Tengan en cuenta que esto no es un número exacto ni el mismo para todos. ¿Está bien? Algunos escuchan más, otros escuchan menos. ¿Está bien? Bueno. Asimismo, el umbral de dolor, ese sí es ciertamente más debatible. Creo que en el apunte decía 140 decibeles. A veces aparece como 120, pero bueno, es más debatible. Vamos a ver qué es lo que toman como un brad de dolor acá. Porque me dicen, el más fuerte sin que cause dolor tiene una amplitud de presión de 20 pascales. Así que voy a usar la misma fórmula. ¿Está bien? Solamente quedará reemplazando 20 pascales al cuadrado sobre 3,45 metros sobre segundo por 1,29. El quilombo de unidades es el mismo, así que no lo voy a hacer de nuevo. Voy a hacer 20 al cuadrado dividido esto, me termina dando 0,899. 0,899 Watt sobre metro cuadrado. Así que si hacemos el nivel de intensidad sonora, va a ser 10 por el logaritmo de 0,899 Watt sobre metro cuadrado, dividido lo que habíamos tomado como lo que es apenas audible, 8,49 por 10 al menos 3. Entonces, en este caso, esto en general va a ser 1 por 10 al menos 2, ¿está bien? Bueno. Así que lo de dentro del logaritmo me queda dimensional, como debe ser. Y esto me va a terminar dando 10 por el logaritmo. Tengan en cuenta que este logaritmo es en base 10, no es el natural. 120. Así que el umbral del logaritmo en este enunciado lo están tomando como 120, así que ya... Y tiene medianamente sentido, ¿no? Esto ya no sería soportable. Bueno. Así que después me piden la amplitud de desplazamiento de las moléculas de aire y la frecuencia de 500 Hz, que es esta fórmula que te da. ¿Está bien? Así que es simplemente cuestión de reemplazar los dos valores ahí. ¿Está bien? Voy a hacerlo por acá. Porque es una cuenta nada que ver a la que hicimos recién. Para un caso es 2 por 10 a la menos 5 pascal sobre 2 velocidad delta pi por f. 2 por 3,45 por 1,29 por pi por la frecuencia. O sea, esto que está acá es básicamente el omega. ¿Está bien? Bueno, la frecuencia es de 400 Hz. Buenísimo. Así que... No, 500 Hz. Esto me va a terminar dando 12 menos 5, dividido 2 por 3,45 por 1,29 por pi por 500. 1,43 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. Metros. Vamos a hacer esto. Amplitud. Y la otra, si hago la misma cuenta, solamente que reemplazando 20 pascales acá. Me va a terminar dando... 20. 1,23 por 10 a la menos 5. Metros. Perfecto.